Muy buenos días a todos los seguidores de Prensa Chalaca TV. Me encuentro en esta oportunidad en los humedales de Ventanilla, exactamente en el área de conservación regional, y es que ADN, Almacenes del Norte, junto con el gobierno regional del Callao, se unen para impulsar el ecoturismo con precisamente la inauguración de nuevas instalaciones turísticas del área de conservación regional, ACR de los humedales de Ventanilla, que va a contribuir precisamente a fortalecer, como bien lo íbamos mencionando, la actividad del ecoturismo en esta zona, considerada uno de los puntos ecológicos más importantes del primer puerto chalaco. Pedimos a todos los chalacos a que compartan esta transmisión, vamos a conversar en unos instantes ya con Nicolás Constanzi, quien es el director ejecutivo de Almacenes del Norte, quien se ha sumado junto con el gobierno regional del Callao para contribuir a fortalecer la actividad del ecoturismo. Cabe destacar de que esta nueva infraestructura ha sido posible gracias a este convenio entre el gobierno regional del Callao y el proyecto Ventanilla SAC. Pedimos a todos los chalacos a que sigan compartiendo para poder conocer un poco más sobre estas instalaciones turísticas del ACR Humedales de Ventanilla, pulmón ecológico de nuestra provincia constitucional de el Callao. Es así que en adelante esta importante reserva natural contará con un centro, les adelantamos un poco de interpretación que servirá para poder mostrar y explicar de manera didáctica la importancia de la biodiversidad de los humedales de Ventanilla. Vamos a interrumpir un poco a a Nicolás Constanzi, director ejecutivo de Almacenes del Norte. Por favor, Nicolás, podemos conversar contigo, estamos en vivo para prensa chalaca, director ejecutivo, por favor, a ver, vamos a esperar a que termine de conversar, han venido varias personas aquí para poder conocer un poco más sobre estas nuevas instalaciones. Vamos a conocer, Nicolás, disculpándonos por interrumpirte, estamos en vivo para prensa chalaca, director ejecutivo de Almacenes del Norte. Cuéntame, por favor, sobre esta actividad donde se ha inaugurado estas nuevas instalaciones. Mira, la verdad que nos pone muy orgullosos. Partimos con esta iniciativa en marzo-abril conversando con el gobierno regional y viendo la forma en cómo podíamos reabrir el ACR y ayudar en todo lo que son las nuevas infraestructuras, ¿no? Y después de largo trabajo, un duro trabajo y de trabajo colaborativo y con en coordinación con la Gerencia Regional de Recursos Naturales, logramos hoy inaugurar estas instalaciones que cuenta de un centro de interpretación de humedal y ventanilla, donde se va a poder dar a conocer qué son los humedales a los estudiantes de la primaria, secundaria, turistas, científicos. Creamos baños ecológicos con biodigestores. Todo se ilumina a través de paneles solares, o sea, esto es un concepto sostenible. Creamos un nuevo taller de artesanías para las madres emprendedoras y artesanas de la zona, que trabajan en forma simbiótica con el humedal, a través de la totora, del junco. Y la verdad que quedó muy lindo, quedó muy lindo. Contamos con la participación del gobernador regional, con el gerente regional de recursos naturales. La verdad que una actividad muy linda. Es parte del concepto del buen vecino que tiene ADN Almacén del Norte como empresa que aporta al cuidado y al respeto por el medio ambiente. Para que los seguidores conozcan un poco, ¿quiénes son Almacenes del Norte y cuál es el objetivo de poder dar por inaugurado estas nuevas instalaciones para todos los ventanillenses y los chalactos? El Almacén del Norte es una compañía que, en este caso en particular, está desarrollando un proyecto que se llama Parque Logístico Callao, que está al norte de la CR, unos dos kilómetros al norte, en un terreno de 50 hectáreas. Tenemos un concepto de sostenibilidad. Esperamos ser el primer parque logístico sostenible del Perú. Vamos a tener del orden de 28.000 metros cuadrados de áreas verdes, regadas con aguas recuperadas, paneles solares, optimización de la utilización de energía solar, puntos de reciclaje. La verdad que va a ser un referente de lo que es la gestión ambiental a nivel de parques logísticos. Y la idea de colaborar con el ACR surgió hace tiempo. Nosotros veíamos que después de la pandemia el ACR había quedado cerrado por razones obvias mucho tiempo y queríamos reabrirlo para volver a generar esa comunión con la comunidad. Creemos que la forma de respetar estos medios naturales, estos patrimonios de ventanilla, ecológicos y de biodiversidad, es a través de la educación. Y traer estudiantes primarios y secundarios aquí a que puedan conocerlo, a que puedan vivirlo, a que puedan ver lo lindo que es, era parte fundamental. Y ahí surgió la idea de poder colaborar con este pequeño granito de arena de esta nueva infraestructura y bueno, y ojalá invitar a todos los vecinos y vecinas, a los colegios, a que puedan venir a conocerlo. Hay un guión educativo muy lindo, se mejoraron todos los senderos, se mejoraron todo el material audiovisual, entonces invitarlos a que vengan a conocerlo, está realmente muy bonito. Entonces, para reiterar a los chalacos que nos están viendo, con el taller de artesanía se va a contar con la presencia de madres artesanas y también quizá con algún guía turístico para que pueda explicar a todos los chalacos, sobre todo a los estudiantes, sobre la importancia de cuidar los humedales. Correcto, correcto. La verdad que el taller de artesanías, tenemos un conjunto de madres artesanas emprendedoras de aquí de la zona, que trabajan el junco y la tutora de muy bonito, después lo pueden mostrar, unas artesanías hicieron un pesebre ahí, realmente muy muy bonito. Y la CR cuenta con colaboradores que hacen visitas turísticas y que guían y que explican sobre los distintos beneficios de lo que es un humedal, como es el de humedales de ventanilla, en la región, en el gobierno, o sea, la verdad que es un pulmón muy importante que todos debemos cuidar. Nicolás, si me puedes acompañar, por favor, para hacer un recorrido sobre esta, bueno, estas nuevas instalaciones que se han inaugurado para conocer y darle importancia al área de conservación regional de los humedales de ventanilla. Para que me comentas un poco, Nicolás, quizá, ¿cuáles son los horarios? Si es que hay personas que quieren visitar ese lugar y puedan conocer más sobre la historia de esta área tan importante, no sé si lo tienes o si quizá hay una página web para que se puedan informar un poco más. Sí, los humedales tienen una página web, yo les invito a que visiten la página web, generalmente las visitas son coordinadas porque llegan muchos colegios y... vamos a parar un poquito acá y después te muestro esto, pero... A ver... Llegan muchos colegios, entonces, normalmente las visitas son coordinadas, si uno viene acá a las 9 de la mañana se va a dar cuenta que hay del orden de 4 o 5 buses con 30 niños, 40 niños cada bus, entonces hay muchas visitas. Te quería mostrar esto que... A ver, sí, por favor. Estos son los nuevos baños que se desarrollaron, son baños ecológicos, cuentan con un biodigestor que funciona en forma... funciona en forma súper, súper ecológica y autónoma, entonces todos los residuos domiciliarios van a estar dos biodigestores, contamos con baños para mujeres, baños para hombres, baños para discapacitados, con una rampa de acceso y duchas para el personal que trabaja acá, los colaboradores de la SER, entonces en general, esta es una obra muy linda que de alguna forma termina cerrando el concepto de que puedan venir a visitarlo bastantes personas, estos baños tienen capacidad para poder abastecer por lo menos 200 personas en forma diaria, entonces estamos muy contentos con la obra. Si quieren, vamos por allá y les mostremos las artesanías, las madres. Claro que sí. Los trabajadores están súper contentos con cómo quedó el taller de artesanías, si ustedes lo hubiesen visto hace un año atrás, era más que nada un techo muy débil, sin un piso de tierra y la verdad que quedó un ambiente muy bonito, la idea es que se corran los paneles y los chicos puedan venir a caminar a mirar cómo hacen artesanía, miren cómo están haciendo, la verdad que es una belleza verlas trabajar, nos pone muy contentos la verdad que darles un ambiente confortable donde puedan venir todos los días a desempeñar sus tareas, si se dan cuenta antes las madres lo hacían en su casa, porque la verdad que las condiciones acá eran diferentes y bueno acá hay algunas madres con las que pudimos conversar hace un año atrás y recogimos su inquietud y nos enorgullece poder darle un sector de trabajo donde puedan desempeñarse y mostrar sus habilidades, la verdad que muy bonito, miren arriba las productos en navidad, les invito a que se acerquen, no son caros, son muy bonitos, pueden decorar sus casas con esto, la verdad que quedó muy 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 lindo. Es una manera diferente quizá para darle ese toque navideño, ahora que se acercan las fiestas, la madre de familia van a tener un poco la decoración más creativa ahora con ese tipo de artesanías. Creativa y 100% local, o sea, qué mejor que hacer una decoración navideña con productos locales, hechos por artesanas locales, o sea, yo creo que es parte de lo que tenemos que empujar, ¿no? O sea, crecimiento de las economías regionales, locales, en beneficio de los vecinos y vecinos nuestros, o sea, de acá de Ventanilla. Ahí está, miren ustedes, ahí pueden ver todas las artesanías hermosas de mujeres 100% chalacas. Correcto, 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 son 100% chalacas, ahí las podemos ver trabajando, son las mismas madres que han estado acá desde hace mucho tiempo y la verdad que tienen un talento impresionante, impresionante. Lo que nos acabas de mostrar, corrígeme si estoy en el error de decirlo, biodigestor, ¿es su nombre? Correcto. ¿En qué parte de esta zona se ubica? A ver si nos puedes comentar. Los biodigestores están delante de los baños, ese bloque que tuviste delante de los baños son dos, están enterrados y básicamente lo que hacen es recibir las aguas domésticas de los baños, transformarlas y convertirlas en aguas tratadas, o sea, en aguas que no contaminan, y eso lo hacemos recircular. Entonces, no necesitas ningún agua alcantarillada o nada, si el biodigestor funciona como un depurador del agua domiciliaria que sale de los baños. Correcto, Nicolás. Bueno, estamos viendo en realidad todas estas bellas artesanías donde los chalacos pueden también informarse y también conocer cómo es el trabajo de estas mujeres artesanas 100% chalacas. Vamos a continuar quizá con el recorrido para que ustedes puedan conocer sobre estas nuevas instalaciones gracias a almacenes del norte y también al gobierno regional de El Callao. Cabe precisar de que el ACR Humedales de Ventanilla tiene una extensión de más de 275 hectáreas en este lugar. También cabe indicar viven más de 125 especies de aves, más de 20 especies de flora y 13 lagunas, de las cuales 5 son espejo de agua. En realidad, realmente impresionante cómo es que de alguna u otra manera se ha aperturado todo este espacio para la visita de los chalacos. A ver, Nicolás, aquí, ¿qué es lo que vamos a poder observar aquí por parte también de los representantes del gobierno regional de El Callao? Acá el gobierno regional de El Callao trajo a sus colaboradores para distribuir folletería respecto de los humedales, invitar a la gente a que venga, participe. Detrás tenemos un taller que se reconstituyó entero, es el área donde se guardan las herramientas con las cuales se hace mantención a toda esta gran cantidad de hectáreas que tiene el humedal. También se reconstituyó entero y se acomodaron todas las maquinarias y las herramientas dentro del taller. Bien, bueno, ya para finalizar nuestro recorrido nos vamos a dirigir hacia el Centro de Interpretación de Humedales de Ventanilla, Nicolás, para que me puedas comentar sobre qué es lo que vamos a poder encontrar ahí. Es importante recordar de que los humedales de ventanilla durante el tiempo de pandemia no se encontraban habilitados para que los ventanilleses y los chalacos puedan visitarlo por el aforo también y para todos poder cuidarnos de la COVID-19 en tiempos de pandemia. Sin embargo, ya se ha aperturado este espacio para que de alguna u otra manera los chalacos puedan venir a visitar y sobre todo conocer estas nuevas instalaciones. Nicolás, cuéntame sobre el Centro de Interpretación Humedales de Ventanilla, a ver si podemos ingresar, ¿qué vamos a poder encontrar en este lugar, en esta nueva instalación? La verdad que acá hay una área para la enseñanza de los estudiantes de primaria y secundaria y para los visitantes turísticos. Hay un guión educativo muy interesante que parte con un video de la humedal, con distintas historias en cuanto a la historia de la humedal, desde dónde viene, cuál es la problemática ambiental, las especies, dónde está ubicado, qué significa un humedal como pulmón del callao, de generación de oxígeno, cómo trabaja el agua dentro de un humedal. Y la idea es hacer un circuito turístico para que los chicos de los colegios puedan llegar a la pérgola, se informen, pasen por aquí con instrucciones de la mano de los colaboradores de los humedales que están siempre, puedan hacer un recorrido, conozcan la flora, la fauna, de qué es un humedal en forma teórica. Acá tenemos un mirador muy bonito que puede de alguna forma hacer entender en la práctica lo que están viendo aquí en las imágenes, en los videos. Esto se abre y se cierra a través de puertas corredizas. Si se dan cuenta, toda la materialidad de la construcción es material ecológico. Acá no se usó fierro, no se usó nada, o sea, se usaron todos materiales, maderas, maderas bastante resistentes. Queremos que esto ojalá dure lo máximo tiempo posible, una buena mantención. Entonces, todo muy acorde a lo que es el ámbito donde estamos, ¿no? Bien, aquí también estamos observando, a ver si la comuna me puede apoyar, luego de ver esta hermosa vista. También los tipos de aves, también, que habitan. Cabe indicar que muchas de ellas son aves migratorias, quienes se posan aquí en los humedales de ventanilla, pulmón ecológico de nuestra región de El Callao. Aquí podemos también obtener más información sobre los tipos de especies, también, que habitan aquí en estos. Sí, acá hay de todo, hay flora, fauna, hay todo lo que tiene que ver con geoformas, con fósiles, hay un poco de mención a lo que son el sector de las cuevas. Si bien nosotros no estamos en el sector de las cuevas, estamos lejos, también se menciona todo lo que es el sector de cuevas. Hay temas didácticos con que los chicos puedan jugar, puedan girar, puedan ir viendo distintas animales, formar imágenes. Lo mismo van a ver en el recorrido, en el recorrido se volvió más virtual, más interactivo, se puede ir cambiando. Quedó muy entretenido, los invito a todos a que ojalá puedan venir por acá y disfrutarlo, verlo en persona, la verdad que es una actividad que vale la pena. Correcto, Nicolás. Entonces, bueno, para cerrar, Almacenes del Norte apuesta por dar a descubrir nuestros humedales de ventanilla y sobre todo para que los escolares puedan seguir informándose sobre la importancia de este pulmón ecológico del Callao. Correcto. O sea, la verdad que tenemos una estrategia de sostenibilidad importante que se centra en el cuidado y el respeto para el ambiente, hacer mención, enseñar sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad que tiene, sobre la ecología, sobre la flora, fauna, y después de la mano de eso es el crecimiento y el apoyo al beneficio social, a las economías regionales, y todo en beneficio de los vecinos y vecinas chalacos. O sea, estamos acá aportando a la región y aportando al distrito. Nicolás, muchísimas gracias por la información y por el recorrido. Te dejamos entonces, muchas gracias, Nicolás. Bien, esta es toda la información que nos ha brindado Nicolás Constanzi, quien es director ejecutivo de Almacenes del Norte, que junto con el gobierno regional del Callao han aperturado este, estas nuevas instalaciones. Compartan la transmisión. Para mayor información, página de los humedales de ventanilla. Recuerden también de que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el ACR Humedales de Ventanilla, informo para ustedes, Alel Alejandría, para prensa, Chalaca TV.